La clase turista es en esa cola. Tengo la Silver Flyer. Solo pueden entrar los de oro y platino. Siguiente. Un buen vuelo. Aquí mismo. Un buen vuelo. Un buen vuelo. ¿Sabes qué estoy pensando? Hagamos una locura. ¿Cómo qué? ¿Vamos a elegir universidad? Saber cuándo volveremos a hacer un viaje así. Volemos en business, ¿vale? ¿En serio? Sí. Vale. Guay. Nunca he ido en business. Hagamos que sea algo especial, ¿te parece? Vale. Oh, buenas noticias. Hay dos asientos disponibles en business. Oh. ¿Me enseña sus billetes, por favor? Por supuesto. Sí. Gracias. A lo mejor puedo usar mis millas. Creo que tengo bastantes. Por desgracia, no. En este vuelo no es posible. Así que el coste de un cambio a business sería de 821 dólares por billete. Eso haría un total de 1.642 dólares. ¿1.600 dólares por un vuelo nacional? Sí, 1.642. ¿Deseas seguir adelante con la compra de los billetes? Me... Me los quedo. Cúbreme con la American Express. O casi mejor, perdone. Lo pago con la Mastercard. Gracias. O mejor con la American Express. Es que... Perdón. Muy bien, pues vamos allá. Sí, es... Es una vez en la vida. Señor Sloan, me temo que no vamos a poder hacer el cambio a business. Lo lamento. ¿Qué? ¿Por qué no? Al parecer compró los billetes en un portal de ofertas y ese tipo de billetes no admite cambios de tarifa. Vale, pero... ¿Ni aun pagando 1.600 dólares? No hay cantidad posible de dinero para cambiarle a business. Lo siento mucho. ¿Alguna otra cosa? No, no tiene importancia. En fin. Vale. ¿Y con la Silver Flyer? Lo siento. ¿Siguiente? Bien.